Hola, ¿qué tal? Soy Emilio Mateo y te doy la bienvenida a mi canal. Atención a lo que vas a escuchar porque es una balada preciosa. Me encantan los temas de Julio Iglesias. Y este que te voy a interpretar con mi sarso, una canción muy bonita, Manuela de los años 70. Este tema se lo voy a dedicar a Manuela. Y muchísimas gracias por tu buen trato y esos viajecitos que me preparas. Y por tu simpatía de la agencia Viajes Donde Viajes. Un besito y espero que te guste, Manuela. Manuela, 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 Manuela. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.